El Señor, que levanta el camino, que me lo pido con el perro Cuando yo andaba perdido, como era que se fue Que se apartó de él de marido, morímoslo a la mañana Pero casi muero por el corto, y me levanto en su brazo Por eso yo quisiera, en el más de una vida Y quemárselo a sus pies, todas a sus pies rendidas Yo no me vuelvo a pasar, yo no me voy desde baño Yo no me voy a perder, ya no me voy a perder Estoy seguro en su brazo Yo no me voy a perder, ya no me voy a perder Estoy seguro en su brazo No cometas ese error, no te apartes de Cristo Porque dice la palabra, que no hay más para el impío El diablo vino a matar, a destruir por la tierra Yo no me voy a perder, ya no me voy a perder Yo no me voy a perder, ya no me voy a perder Y me voy a perder, ya no me voy a perder Y me voy a perder, ya no me voy a perder Estoy seguro en su brazo Yo no me voy a perder, ya no me voy a perder Estoy seguro en su brazo Y me voy a perder, ya no me voy a perder Amén